Hola, mi nombre es Lucy y en este nuevo video sobre Método Alaster te muestro cómo planifico mis semanas, escribo mis tareas y eventos uno debajo del otro sin importar el orden de los días. Después de la portada del mes tengo mi lista de tareas mensual, también podría llamarse una lista de metas del mes, donde escribo todas las tareas y cosas que tengo que hacer a lo largo de todo el mes que quizás aún no tienen una fecha específica, simplemente es una lista para no olvidarme y realizarlas y que no me queden ninguna sin completar lo posible. A medida que completo las tareas relleno los casilleros y ahí también pueden ver mi tracker de ejercicio de yoga. Bien, ahora vamos al método Alaster, Running List, Rolling Weekly, tiene un montón de nombres. Marco con un casillero la fecha y escribo el evento o tarea del lado derecho. Pongamos de ejemplo una semana de domingo a sábado, puedo escribir los eventos todos desordenados, por ejemplo primero el del martes, después el del sábado, después el del miércoles, después el del viernes, después el del lunes, no importa el orden porque el orden nos lo va a dar el casillero que marca la fecha. Te recomiendo que veas el video de pros y contras del método Alaster en mi Instagram TV. Ahora, ¿qué pasa cuando completo o migro alguna tarea? Esta tarea, por ejemplo, aún no sé si va a ser completada o no. Esta siguiente va a ser migrada, así que escribo una flecha dentro del casillero. Y esta última ya fue completada, así que relleno todo el casillero. Y como se va a repetir el día siguiente, agrego un casillero más. Solo me queda ahora transcribir las actividades que emigré de la hoja anterior. Con un casillero marco la fecha, en este caso el día domingo 13, y luego escribo lo que tengo que hacer. También uso colores para diferenciar tareas. En este caso, las tareas que corresponden a todo lo que es mi trabajo, las resalto con un resaltador gris y las que corresponden a temas de salud, turnos médicos, con celeste. Anoto los eventos o cosas que tengo que recordar del mes siguiente en esta última página, en este pedacito que titulé Next Month. Y cuando se trata de algo que va a ocurrir muy en el futuro, lo anoto en mi calendario en Google Calendar o utilizo la aplicación Google Keep. Me preguntaron también qué utilizaba para escribir siempre en mi bullo y utilizo estos estilógrafos de mi pin, el 0.2 en negro y 0.5 en gris claro y oscuro para resaltar y diferenciar eventos. Me preguntaron si usaba más de un cuaderno a la vez y la verdad es que no, utilizo solo uno, en este caso es de una libreta de papel cuadriculado de Essentials. Si querés saber más detalles de este cuaderno, de dónde lo compré, cuánto lo pagué, hay un video en mi Instagram TV titulado Mi Nuevo World Journal. Espero haber respondido a todas sus preguntas y si tenés alguna más, déjala en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá y como siempre, si te gustó y te sirvió, compartilo. Gracias.